Soy el alcalde de Sorochuco, en la cual nosotros pues hemos iniciado esta gestión y bueno, el día de hoy estamos participando de una reunión en la provincia de Celendín con el alcalde provincial ermitaño. Bueno, en cuanto a su pregunta, decirle que hay muchas falencias en la municipalidad de nuestro distrito como es la maquinaria, lo hemos encontrado en pésimas condiciones y también algunos aciertos de parte del alcalde, en la cual pues nosotros también podemos felicitarlo. Bueno, en lo posterior nosotros ya estaremos haciendo un cabildo abierto con todo el pueblo para que todo el pueblo también tenga conocimiento sobre el estado de la municipalidad porque actualmente nosotros hemos recibido el acervo documentario de algunos bienes muebles e inmuebles de la municipalidad. El proceso de transferencia se llevó a cabo de una manera regular porque en primer lugar nosotros llegábamos, hemos hecho una reunión con el alcalde saliente con la finalidad de entablar el cronograma de trabajo. Iniciamos el día 17 de diciembre en la cual nosotros pues llegamos a la municipalidad y muchas de las oficinas no tenían preparado toda la información, en la cual pues nos generó una incomodidad a nuestro grupo de trabajo, pero posteriormente se realizó todas las coordinaciones con el equipo de trabajo de la gestión saliente y bueno, se llevó de una manera regular. Bueno, hay algunas, una obra que está en ejecución, que es un mejoramiento de agua potable y saneamiento en los caseríos de Chaquicocha, un proyecto que estamos para la firma de contrato y algunos que nosotros tenemos que continuar la gestión del alcalde anterior. Bueno, en cuanto a las deudas, superan los 180 mil que ellos han dejado certificados por falta de presupuesto, en la cual pues nosotros tendremos que quizás de repente pues ver el tipo de financiamiento para que nosotros podamos cumplir con ello. ¿Esta deuda por qué motivo es? Son compras de servicio, compras de repuestos de maquinaria y algunos servicios que ha brindado la municipalidad, en la cual pues nosotros en esta parte estamos indignados, le decimos a la gente que tiene que tener paciencia. Bueno, nosotros por el momento todavía estamos recién en una gestión entrante con algunos recursos y bueno, posteriormente nosotros estaremos evaluando todas estas deudas. De igual forma también tenemos algunos procesos en la cual pues esperemos que nos vaya bien para que no tengamos pues problemas con deudas de embargo de parte de la municipalidad. El presupuesto en la municipalidad de Zorochuco es similar al año del 2018, bueno, con la mala suerte de que el canon minero para este año es un poco más bajo que el año 2018. ¿En cifras nos puede dar un minero? Exactamente no, pero la información que cualquier ciudadano pueda tener le podemos dar en la municipalidad o caso contrario también puede entrar a lo que es el sistema, en lo que es el PIA del 2019 y ahí podrá también obtener información en cuanto al presupuesto del distrito de Zorochuco. Hemos priorizado para, en primer lugar pues el día de la juramentación, hemos conversado con la gente de Zorochuco, hemos dado algunos informes, como dice, a grosso modo y posteriormente tenemos ya un plan para los 100 días de nuestro gobierno. En primer lugar, lo que a toda ciudad tiene problemas, tenemos un problema con la basura, lo que son los residuos sólidos que lo hemos encontrado también en condiciones no adecuadas y de igual manera también vamos a priorizar una obrita por administración directa y con recursos de la municipalidad, la pavimentación del punto del Banco de la Nación al acceso al nivel secundario del distrito de Zorochuco, en este caso el Colegio David Sánchez Infante. Creo que las necesidades que tiene Zorochuco son múltiples, unas de ellas son las carreteras, que están en pésimas condiciones a nivel de todo el corredor sorochuquino, en la cual pues nosotros también estamos preocupados porque no podemos atender porque no tenemos la maquinaria. Tenemos el volquete inoperativo, cargador inoperativo, tenemos el tractor oruga inoperativo y en la cual pues nosotros tendemos que empezar a trabajar, justo hemos venido el día de hoy a conversar también con el alcalde provincial para que también podamos tener de repente una maquinaria en sesión de uso para poder atender lo que son las carreteras. Les vuelvo a repetir, las necesidades son múltiples.